En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en esa fracción infinitesimal de tiempo nace un nuevo día y ese momento mágico del tránsito de un día al siguiente lo hacemos acompañados de la música de santiago trilleros compuesta exclusivamente para este programa el arte del descanso es una parte del arte de trabajar no lo digo yo lo dijo john steinberg sed bienvenidos a mi cueva es viernes 21 de junio del año de gracia de 2024 mi nombre es jose francisco díaz salado suárez somonte y estoy en murcia en el sureste español comienza aquí un nuevo programa de la voz silenciosa en 5.588 en su decimosexto año de emisión y como cada día de lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano intento ser al mismo tiempo tu paz y tu sosiego e intercambiamos así una hora de nuestro tiempo puedes escuchar este programa en mi página web la voz silenciosa punto net ocio news odyssey youtube twitch kick onda 87 en cádiz y melómanos radio puntocom también en podcast spotify amazon google youtube twitch odyssey y muchos más bienvenidos a todos estamos en el centésimo septuagésimo tercer día del año en el calendario gregoriano quedan pues 193 días para acabar 2024 y como sé que hoy celebras algo importante pues para también se convierte el día en especial y te dedico íntegro el programa visita mi página web la voz silenciosa punto net y mis dos canales de youtube la voz silenciosa tv y audiolibros la voz silenciosa ve los anuncios déjame tu like y comparte así youtube recomendará mis vídeos a más amigos y para estar al corriente de mis publicaciones pulsa la campanita y apoya económicamente al canal gracias el contenido del programa de hoy es este leyendas fábulas y cuentos el hombre poderoso de el hoy y moreno audiolibros en la voz silenciosa el regreso de serlo holmes de ser arthur con andoy la aventura de la ciclista solitaria curiosidades y anécdotas el pequeño libro de las grandes anécdotas de gregorio doval 2 emprendedores y empresarios 118 y 119 para terminar el programa con mis conversaciones matutinas con el tío del espejo que esconde la noche la voz silenciosa cada día a las 12 de la madrugada en la hora bruja en la hora mágica porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa comenzamos leyendas fábulas y cuentos relatos cuentos comentarios fábulas poemas leyendas de todos se puede aprender siempre siempre el hombre poderoso de el hoy y moreno un hombre que se hacía llamar a sí mismo el todo poderoso avanzaba con un gran ejército destrozando y conquistando todas las ciudades que encontraba a su paso cuando llegaba a una nueva población no tenía piedad y derrumbaba las casas haciendo huir a sus habitantes y robando todo lo valioso pero un día llegó a una pequeña aldea en la que sólo encontró a diez monjes meditando al aire libre lo extraño es que ninguno de ellos huyó todos permanecieron en silencio observando como aquellos hombres derruían sus pequeñas casas el todo poderoso al darse cuenta de que su ejército no asustaba a los monjes se dirigió al que parecía el líder insensato le gritó ¿qué haces aún aquí? ¿no ves que tengo el poder de hacer con vosotros lo que quiera? ¿por qué no huís? en realidad no veo nada en ti que te haga tan poderoso contestó el monje esa insolencia te va a costar la vida ahora verás lo poderoso que soy contestó el guerrero mientras desenvainaba su espada de acuerdo pero déjame pedirte una última cosa antes de que acabes con mi vida dime ¿podrías darme una de las ramas de este árbol que me hace sombra? el guerrero azó su espada y de un golpe rompió una de las ramas esta cayó al suelo justo al lado del monje ahí la tienes ¿algo más? bueno, sí una última cosa ¿podrías dejar la rama en el mismo lugar en el que estaba? ¿qué? contestó riendo el general ¿te has vuelto loco? eso es imposible ah entonces no eres tan poderoso lo que tú haces destrozar eso lo puede hacer cualquiera incluso un niño pequeño sabe destrozar las cosas en cambio para poder crear algo hay que tener mucho poder y tú ya sabes toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario conveniente u oportuno perdónme caso sé feliz audiolibros en la voz silenciosa el audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo es la definición de la RAE el regreso de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle la aventura de la ciclista solitaria del año 1894 al 1901 ambos incluidos el señor Sherlock Holmes fue un hombre muy ocupado se puede decir sin temor a equivocarse que durante esos ocho años no hubo caso público con alguna dificultad para el que no fuera consultado y había cientos de casos privados algunos de ellos del más intrincado e insólito carácter en los que desempeñó un papel destacado muchos éxitos asombrosos y unos pocos fracasos inevitables fueron el balance de este largo periodo de trabajo ininterrumpido como he conservado muchas y copiosas anotaciones de todos estos casos y me vi involucrado en muchos de ellos se pueden imaginar que no es una tarea sencilla saber qué seleccionar para presentarlo ante el público sin embargo mantendré mi antigua regla y daré preferencia a aquellos casos cuyo interés procede no tanto de la brutalidad del rimen como del ingenio y la índole dramática de la solución por este motivo le presentaré ahora al lector los hechos relacionados con la señorita Violette Smith la ciclista solitaria de Charrington y el curioso curso que tomó nuestra investigación que culminó en una tragedia inesperada cierto es que las circunstancias no dan lugar a una exhibición deslumbrante de esas aptitudes por las que era famoso mi amigo pero hay ciertos puntos en torno al caso que hicieron que resaltarse entre esos largos apuntes sobre el crimen cuyos datos reúno para estas historias breves al consultar mi cuaderno del año 1895 me encuentro con que el sábado 23 de abril fue la primera vez que supimos algo de la señorita Violette Smith a Holmes su visita le pareció, recuerdo, extremadamente inoportuna porque estaba inmerso en ese momento en un problema muy obstruso y complejo relacionado con el peculiar acoso al que era sometido John Vincent Harden el conocido millonario del tabaco a mi amigo que amaba sobre todas las cosas la precisión y la concentración mental le molestaba cualquier cosa que distrajera su atención del asunto que en ese momento tuviera entre manos y con todo por no mostrarse grosero que era impropio de él le fue imposible negarse a escuchar la historia de la joven y bonita mujer alta, elegante y majestuosa que acudió a Baker Street por la noche y que imploraba su ayuda y consejo fue inútil insistir en que ya tenía su agenda enteramente ocupada porque la joven dama había venido con la determinación de contar su historia y era evidente que nada, aparte de la fuerza podía sacarla de la habitación hasta que lo hiciera con aspecto regignado y una sonrisa de cansancio Holmes le rogó a la guapa intrusa que tomara asiento y nos informara de lo que le preocupaba su salud por lo menos no será dijo mientras la recorría con su inteligente mirada una ciclista tan apasionada debe de estar llena de energía ella echó una ojeada sorprendida a sus propios pies y advertía la ligera aspereza del borde de la suera ocasionada por el rozamiento con el pedal sí, monto mucho en bicicleta, señor Holmes y eso tiene algo que ver con mi visita de hoy mi amigo cogió la mano sin guante de la dama y la examinó con tan íntimo interés y tan poco sentimiento como un científico mostraría por un espécimen estoy seguro de que podrá disculparme es mi oficio dijo mientras la soltaba por poco caigo en el error de suponer que era mecanógrafo por supuesto es obvio que se dedica a la música observa la punta del dedo con forma de paleta Watson que es común en ambas profesiones tiene un no sé qué espiritual en el rostro no obstante la movió suavemente hacia la luz del que la máquina de escribir no es la causa esta dama es instrumentista sí, señor Holmes enseño música en el campo me imagino dado su cutis sí, señor cerca de Farnham lindando con Sherry un paraje precioso y lleno de los más interesantes recuerdos para nosotros ¿se acuerda Watson de que fue cerca de allí que atapamos a Archie Stamford el falsificador? ahora señorita Violet ¿qué le ha sucedido a usted cerca de Farnham lindando con Sherry? la joven dama con gran claridad y serenidad nos hizo la curiosa relación de los hechos que sigue mi padre murió, señor Holmes era James Smith el director de la orquesta del antiguo Imperial Teatre mi madre y yo nos quedamos sin ningún pariente en el mundo salvo un tío, Ralph Smith que se marchó a África hará 25 años y nunca hemos cruzado una palabra con él desde entonces cuando mi padre falleció nos quedamos en una situación económica muy precaria pero un día nos dijeron que había un anuncio en el Times en el que se preguntaba por nuestro paradero puedo imaginar lo emocionadas que estábamos porque pensábamos que alguien nos había dejado una fortuna fuimos enseguida al abogado cuyo nombre figuraba en el periódico allí conocimos a dos caballeros el señor Caruthers y el señor Bulley que estaban de visita en el país procedentes de Sudáfrica dijeron que mi tío era amigo suyo que había muerto unos meses antes en una enorme pobreza en Johannesburgo y que les había pedido con su último suspiro que dieran con sus parientes y comprobaran que no se hallaban en ninguna penuria nos pareció extraño que tío Ralph que no se preocupó nunca por nosotras cuando estaba vivo se tomase esa molestia al morir pero el señor Caruthers explicó que el motivo era que mi tío se acababa de enterar de la muerte de su hermano y por eso se había sentido responsable de nuestro destino disculpe, dijo Holmes cuando ocurrió esta entrevista el pasado diciembre hace cuatro meses le ruego que continúe el señor Bulley me pareció una persona de lo más insoportable siempre estaba lanzándome miraditas un joven grosero de cara hinchada y bigote pelirrojo con el pelo pegado a un lado y a otro de su frente con brillantina pensé que era absolutamente odioso estuve segura de que Cyril no querría que conociera a una persona así ah, se llama Cyril dijo Holmes sonriendo la joven dama se ruborizó y se rió sí, señor Holmes Cyril Morton se dedica a la electricidad y esperamos poder casarnos a finales de este verano madre mía cómo he empezado a hablar de él lo que quería decir era que el señor Bulley era absolutamente despreciable pero que el señor Caruthers que era un hombre mucho mayor era más amable era un individuo moreno cetrino bien afeitado callado pero tenía buenos modales y una agradable sonrisa nos preguntó en qué posición habíamos quedado y al descubrir que éramos muy pobres me propuso que me trasladara a su casa para enseñarle música a su única hija de 10 años de edad le dije que yo no quería dejar sola a mi madre a lo que me sugirió que podía ir a visitarla todos los fines de semana y me ofreció 100 libras al año lo que desde luego era un sueldo espléndido así que acabé aceptando y me trasladé a Chiltern Ranch a más o menos 6 millas de Farham el señor Caruthers era viudo pero había contratado a una ama de llaves una anciana muy respetable señora Dixon de nombre para llevar su casa la niña era un encanto y todo era muy prometedor el señor Caruthers era muy atento y tenía mucho oído y pasamos muchas noches sumamente agradables juntos todos los fines de semana volvía a casa de mi madre en la ciudad la primera grieta de mi felicidad fue la llegada del mostacho pelirrojo del señor Wally vino para visitarnos una semana y ¡ay! se me hizo como tres meses era una persona terrible se comportaba como un matón con todo el mundo pero conmigo era aún peor me hacía la corte de manera detestable un fano de su riqueza decía que si me casaba con él tendría los diamantes más exquisitos de Londres y al final cuando no quise saber nada de él un día me agarró entre sus brazos después de cenar era horriblemente fuerte y me juró que no me dejaría ir hasta que no lo hubiese besado el señor Caruthers entró y me arrancó de sus brazos ante lo cual se revolvió contra su propio anfitrión derribándolo y rajándole la cara ahí acabó su visita como puede imaginar el señor Caruthers me pidió disculpas al día siguiente y me aseguró que nunca me volvería a ver expuesta a un insulto así no he visto al señor Woodley desde entonces y ahora el señor Holmes llegó por fin al asunto fuera de lo común que ha motivado que le pida consejo hoy debe saber que todos los sábados por la mañana me monto en mi bicicleta con destino a la estación de Farhan para coger el tren de las 12.22 a la ciudad la carretera desde Chiltern Grange es solitaria y sobre todo en un punto porque se extiende por más de una milla entre Charlington Hill por un lado y los bosques que rodean Charlington Hall por el otro no encontraría un tramo de carretera más solitario en ningún otro sitio y es bastante excepcional simplemente cruzarse con una carreta o un campesino hasta que llegas a la carretera principal cerca de Crokesbury Hills hace dos semanas estaba pasando por ese lugar cuando por casualidad eché la vista atrás por encima de mi hombro y más o menos a 200 yardas detrás de mí vi a un hombre también en bicicleta parecía un hombre de mediana edad con una barba corta y oscura miré hacia atrás antes de alcanzar Farhan pero el hombre se había marchado así que no pensé más en ello pero puede imaginarse lo sorprendida que me quedé el señor Holmes cuando a mi regreso el lunes vi al mismo hombre en el mismo trecho de carretera mi asombro fue en aumento cuando volvió a suceder ese mismo hecho exactamente igual que se lo he contado el sábado y el lunes siguientes siempre mantenía la distancia y no me molestó en ningún momento pero aún así resultaba muy raro se lo mencionó al señor Carrucer que pareció interesarse en lo que decía y me contó que había encargado una calesa con un caballo para que en el futuro no pasara por esas carreteras solitarias sin compañía la calesa con el caballo debía haber llegado esta semana pero por alguna razón no los han entregado y de nuevo tuve que ir en bicicleta a la estación eso fue esta mañana puede imaginarse que estuve atenta cuando llegué a Charlton Heath y allí claro está estaba el hombre exactamente como lo había estado las dos semanas anteriores se mantenía siempre tan lejos de mí que no podía verle con claridad la cara pero sin lugar a dudas era alguien a quien yo no conocía llevaba un traje oscuro con una gorra plana lo único de su cara que podía ver con nitidez era su barba oscura hoy no estaba alargada sino llena de curiosidad y decidí descubrir quién era y qué quería disminuí la velocidad de mi bicicleta pero él a su vez disminuyó la suya decidí parar completamente pero él también paró entonces le tendí una trampa hay una curva cerrada en la carretera y pedaleé muy rápido me paré y esperé supuse que doblaría a toda velocidad y que me adelantaría antes de que pudiera parar pero no apareció en ese momento volví y me asomé por el recodo podía ver una milla de la carretera pero no estaba en ella para hacerlo más e increíble aún no había ninguna carretera secundaria en ese punto por la que hubiera podido escaparse Holmes se reía entre dientes y se frotaba las manos sin lugar a dudas este caso presenta algunas características singulares dijo ¿cuánto tiempo transcurrió de que usted dobló la curva y descubrió que la carretera estaba despejada? dos o tres minutos por lo tanto no pudo retroceder carretera abajo y dice que no hay carreteras secundarias ninguna entonces sin duda se metió por un sendero a un lado o a otro no es posible que lo hiciera por la parte del páramo porque lo hubiese visto así que por exclusión debemos suponer que se encaminó hacia Charlton Hall que según tengo entendido es una mansión con terreno propio junto a la carretera ¿algo más? nada señor Hall excepto que estaba tan perpleja que sentí que no me quedaría tranquila hasta que le viera a usted y obtuviera su consejo Hall se sentó en silencio durante un breve instante ¿dónde trabaja el caballero con el que se ha prometido? preguntó por fin trabaja en Midland Electrical Company en Coventry ¿no le haría a él una visita sorpresa? ay señor Hall como si no lo hubiera reconocido ¿ha tenido algún otro pretendiente? varios antes de conocer a Cyril y desde entonces está ese hombre terrible ¿dónde? si se puede llamar a eso un pretendiente ¿ninguno más? nuestra bella clienta pareció un poco incómoda ¿quién es? preguntó Hall tal vez son solo imaginaciones mías pero a veces me ha parecido que mi jefe señor Carrucer se interesa mucho por mí nos cruzamos por casualidad bastantes veces hago de acompañamiento en sus interpretaciones por la noche nunca me ha dicho nada es un perfecto caballero pero una chica siempre se da cuenta de esas cosas claro Hall parecía muy serio a qué se dedica es rico ¿sin coches ni caballos? bueno al menos su situación es bastante acomodada va a la City dos o tres veces a la semana está sumamente interesado en unas acciones de oro sudafricano hágame saber cualquier novedad reciente señorita Smith ahora mismo estoy muy ocupado pero encontraré tiempo para hacer algunas indagaciones relacionadas con su caso mientras tanto no tome ninguna medida sin hacérmelo saber adiós y confío en que solo recibamos buenas noticias suyas forma parte del orden natural de las cosas que una chica así tenga sus seguidores dijo Hall mientras le daba una calada a su meditativa pipa pero no en bicicleta por solitarias carreteras de campo algún amante reservado fuera de toda duda pero hay detalles curiosos y sugerentes en relación con el caso Watson que aparezca solo en ese punto exactamente nuestra primera tarea debe ser encontrar quienes son los inquilinos de Charlton Hall luego por otra parte que le parece el vínculo entre Carl Cerro y Volde no dan la impresión de ser hombres de caracteres muy distintos ¿cómo llegaron ambos a estar tan dispuestos a venir a buscar a los parientes de Ralph Smith? otro punto más ¿qué clase de hogar es ese que paga el doble del precio del mercado por una institutiz pero no tiene un caballo a pesar de las 6 millas hasta la estación? extraño Watson muy extraño ¿se dejará caer por allí? no mi querido compañero ¿irá usted? es posible que esto no sea algún amorío sin importancia y no puede interrumpir mi otra investigación así como así este lunes irá temprano a Farham se ocultará cerca de Charlton Hall observará estos hechos usted mismo y actuará como le dicte su propio criterio entonces tras haber interrogado a los inquilinos de la mansión regresará aquí conmigo y me hará un informe y ahora Watson ni una palabra más sobre el asunto hasta que tengamos algunos datos firmes gracias a los que espero podamos alcanzar nuestra solución sabíamos por la dama que saldría el lunes con el tren que sale de Waterloo a las 9.50 así que me puse de camino temprano y cogí el de las 9.13 en la estación de Farham no tuve dificultades para que me indicaran dónde estaba Charlton Hill era imposible confundir la escena de la aventura de la joven dama porque la carretera pasaba entre el páramo abierto a un lado y un antiguo seto de tejo al otro que bordeaba un jardín repleto de magníficos árboles había una entrada principal de piedra salpicada de líquen y cada jamba estaba coronada por emblemas helálticos erosionados pero aparte de este acceso de carruajes observé varios puntos en donde había huecos en el seto y sendas que conducían a ellos la casa era invisible desde la carretera pero los alrededores emanaban todos melancolía y decadencia el páramo estaba cubierto con bancales dorados de floreciente aulaga que brillaban tan esplendorosos a la luz del potente sol de la primavera me aposté detrás de una de esas matas con el fin de dominar tanto la entrada del hall como un largo trecho de la carretera a ambos lados de esta se había quedado desierta cuando salí de ella pero ahora veía a un ciclista que la bajaba pedaleando en sentido contrario del que había venido yo vestía con un traje oscuro y vi que tenía una barba negra al alcanzar los límites de charlington saltó de su bici y la llevó hacia un hueco en el seto con lo que desapareció de mi vista pasó un cuarto de hora y entonces apareció un segundo ciclista esta vez era la joven dama que venía de la estación la vi mirando a su alrededor mientras se acercaba al seto de charlington un momento después el hombre surgió de su escondrijo saltó sobre su bici y la siguió en todo el horizonte aquellas eran las únicas formas de un movimiento la elegante chica que se sentaba muy derecha en su bicicleta y el hombre que la seguía pegado a su manillar que daba la extraña impresión de estar haciendo algo furtivo a cada pedaleo ella echó la mirada atrás hacia él y disminuyó su velocidad él también la disminuyó ella se paró él también se paró al mismo tiempo manteniéndose a doscientas yardas por detrás de ella el siguiente movimiento de la muchacha fue tan inesperado como lleno de brío de repente torció bruscamente las ruedas en redondo y se lanzó derecha hacia él sin embargo él fue tan rápido como ella y salió volando en una desesperada huida ella volvió carretera arriba de inmediato con la cabeza arrogantemente alzada sin dignarse a hacer ya caso de su silencioso acompañante él se dio también la vuelta y mantuvo todavía la distancia hasta que la curva de la carretera los ocultó de mi vista me quedé en mi escondite y bien que hice porque al poco reapareció el hombre pedaleando lentamente de vuelta entró por las puestas de la mansión y desmontó de su bici durante unos pocos minutos pude verlo de pie entre los árboles sus manos estaban levantadas y parecía ajustarse la corbata entonces montó en su bicicleta y se alejó de mí bajando el camino de acceso hacia la mansión crucé corriendo el páramo y lo escudriñé todo entre los árboles a lo lejos pude vislumbrar el antiguo edificio gris elitado de chimeneas sudor por el camino de acceso pasaba a través de un lugar con muchos arbustos y no supe más de mi hombre sin embargo me pareció que había tenido una mañana de trabajo bastante provechosa y caminé de vuelta a Farnham muy animado el agente inmobiliario local no pudo contarme nada acerca de Charlington Hall y me remitió a una conocida firma en Parmal allí me detuve de camino a casa y fui recibido con cortesía por el representante no no podía tener Charlington Hall durante el verano había llegado demasiado tarde había sido alquilado hacía casi un mes el arrendatario se llamaba Williamson era un anciano y respetable caballero el educado agente temía no poder decir más puesto que los negocios de sus clientes no era algo de lo que pudiera hablar el señor Sherlock Holmes escuchó atentamente el largo informe que fui capaz de presentarle esa noche pero no obtuve esas parcas palabras de elogio que había esperado y que hubiese sabido apreciar por el contrario su severo rostro estuvo incluso más adusto de lo habitual mientras comentaba las cosas que yo había hecho y las que no su escondite mi querido Watson me parece muy desacertado debería haberse escondido detrás del seto así hubiese visto más de cerca a esa persona tan interesante ya que estuvo a varios cientos de yardas más allá y puede contarme incluso menos que la señorita Smith ella cree que no conoce a ese hombre pero yo estoy convencido de que sí porque si no mostraría tantísima ansiedad cuando se aproxima para ver su rostro lo describe como casi pegado al manillar otra manera de ocultarse ¿entiende? en serio lo ha hecho extraordinariamente mal él regresa a la casa y usted quiere descubrir quién es y a usted no se le ocurre otra cosa que venirse a ver a un agente inmobiliario de Londres ¿y qué debería haber hecho? exclamé indignado pues ir al bar más próximo esos son los centros del cotilleo regional le hubieran dicho todos los nombres desde el dueño hasta la fregona Williamson no me dice nada si es un anciano no es ese vigoroso ciclista que sale huyendo disparado de la persecución de la atlética dama ¿qué hemos obtenido de su expedición? el saber que la historia de la chica es verdad nunca lo dudé que el ciclista y la mansión están relacionados nunca dudé de eso otro tampoco que Williamson alquila la casa ¿quién mejor que él? bueno bueno señor mío no se me desanime poco más podemos hacer hasta el próximo sábado y entre tanto es posible que pueda averiguar un par de cosas por mi cuenta a la mañana siguiente teníamos una nota de la señorita Smith que nos volvía a contar breve y fielmente los mismos incidentes que había visto yo pero la amiga de la carta estaba en la postdata estoy segura de que me guardará el secreto señor Holmes cuando le diga que mi posición aquí se ha vuelto difícil debido a que mi jefe me ha propuesto matrimonio estoy convencida de que sus sentimientos son profundos y sinceros sin embargo yo ya estaba por supuesto comprometida escuchó mi negativa con mucha seriedad pero también de manera muy amable sin embargo puede imaginarse que la situación es un poco tensa nuestra joven amiga parece haberse metido en aguas procelosas dijo Holmes con aire pensativo cuando terminó la carta desde luego el caso presenta más elementos de interés y más posibilidades de lo que al principio había pensado no hay nada mejor que un día de paz y tranquilidad en el campo y estoy dispuesto a ir allí rápidamente esta tarde y comprobar una o dos teorías que he elaborado el tranquilo día de Holmes en el campo terminó de manera singular porque llegó a Make Street avanzada la noche con un labio cortado y un chichón desvaído en la frente además de un aspecto en general disoluto que hubiera hecho de su propia persona un objeto digno de una investigación de Scotland Yard le divertían inmensamente sus propias aventuras y se reía a carcajadas mientras me la relataba hago tan poco ejercicio físico que practicarlo siempre es un placer dijo como sabe tengo cierta habilidad en el noble y británico deporte del boxeo de vez en cuando resulta de ayuda hoy por ejemplo hubiese sufrido ignominiosamente sin esa capacidad le rogué que me contara qué había sucedido encontré ese bar de la región en el que le había aconsejado antes que se informara y allí hice mis discretas averiguaciones estaba en la barra y un mesonero parlanchín me estaba proporcionando todo lo que quería saber Williamson era un hombre de barba blanca y vive solo con una pequeña plantilla de sirvientes en la mansión corre cierto rumor de que es o ha sido clérigo pero un par de incidentes ocurridos en su breve estancia en la mansión me resultaron particularmente poco eclesiásticos he hecho ya ciertas pesquisas en una delegación clerical y me han contado que había un individuo ordenado con ese nombre cuya carrera había sido especialmente turbulenta el mesonero me informó además de que es normal que haya visitantes de fin de semana gente con dinero en la mansión y en especial un caballero con un bigote pelerojo llamado Woodley que siempre va por allí habíamos llegado a ese punto cuando quien se había de meter sino el mismo caballero que se había estado bebiendo su cerveza en la taberna y había oído toda la conversación quien era yo que quería que pretendía con esas preguntas tenía una refinada fluidez verbal y sus adjetivos eran muy rotundos terminó una sarta de improperios con un revés brutal que no logré esquivar por completo los siguientes dos o tres minutos fueron exquisitos hubo izquierdazos contra mamporros salí como me ve el señor Woodley volvió a casa en un carro así terminó mi viaje campestre y debo confesar que aunque agradable mi día en los límites de salary no ha sido todavía más provechoso que el suyo el jueves nos llegó otra carta de nuestra clienta no le sorprenderá señor Holmes hoy que he dejado el empleo en casa del señor Caruthers ni siquiera el elevado sueldo puede compensar las incomodidades de mi situación el sábado iré al pueblo y no tengo intención de volver el señor Caruthers tiene una caleza así que los peligros de la carretera solitaria si alguna vez hubo algún peligro han terminado en cuanto a la causa concreta de mi partida no es solamente la tensa situación con el señor Caruthers sino la reaparición de ese hombre insoportable el señor Woodley siempre ha sido feísimo pero ahora parece más horroroso que nunca porque parece que ha tenido un accidente y está muy desfigurado lo vi por la ventana pero me alegra decir que no me lo encontré tuvo una larga charla con el señor Caruthers quien después parecía muy alterado Woodley debe de estar pernoctando en los alrededores ya que no duerme aquí y a pesar de eso me ha parecido verlo esta mañana rondando furtivamente por los arbustos preferiría tener a un animal feroz y salvaje suelto por el lugar lo aborrezco y temo lo indecible como puede soportar el señor Caruthers a una criatura así ni por un segundo sin embargo todas mis preocupaciones se terminarán el sábado así lo espero Watson así lo espero dijo Holmes con serenidad hay algunos una intriga urtiéndose en torno a esa jovencita y es nuestro deber comprobar que nadie la cose después de ese último día creo Watson que debemos prepararlo todo para ir allí juntos el sábado por la mañana y asegurarnos de que esta investigación extraña e inconclusa no tenga un final inapropiado reconozco que hasta la fecha no me había formado una opinión seria del caso que me había parecido más grotesco y chocante que peligroso que un hombre estuviera al acecho y siguiera a una mujer muy atractiva no es algo inaudito y si el tipo tenía tan poco valor que no solo no se resolvía dirigirse a la chica sino que incluso huía cuando era ella la que se acercaba no parecía un agresor muy temible el rufián de Woodley era una persona muy diferente pero salvo en una ocasión no había acosado a nuestra clienta y ahora visitaba la casa de Carrucer sin molestarla con su presencia el hombre de la bicicleta era sin duda algún asistente a esas fiestas del fin de semana en la mansión de las que había hablado el dueño del bar pero quién era o qué pretendía siendo seguía siendo una incógnita fue la gravedad del comportamiento de Holmes y el hecho de que deslizara un revólver en su bolsillo antes de dejar nuestro piso lo que me produjo la impresión de que era posible que la tragedia se hallara latente tras esa extraña serie de acontecimientos a una noche lluviosa la siguió una mañana espléndida y el paisaje cubierto de brezo con matas brillantes de aulagas en flor parecía incluso más bonito para unos ojos acostumbrados a los colores marrones y grises de Londres Holmes y yo caminamos por el ancho y arenoso camino mientras llenábamos nuestros pulmones con el frío aire de la mañana y gozábamos con la música de los pájaros y el fresco hálito de la primavera desde una cuesta del camino en el arcén de Clomsbury Hill pudimos ver la sombría mansión hiriéndose entre los añosos robles que aun siendo viejos eran todavía más jóvenes que el edificio al que rodeaban Holmes apuntó hacia el largo tramo de carretera que serpenteaba entre el marrón del páramo y el verde incipiente de los bosques a lo lejos pudimos ver un punto negro un vehículo que se movía en nuestra dirección Holmes soltó una exclamación de impaciencia había calculado un margen de media hora dijo si es su caleza debe querer coger el tren más temprano de la mañana me temo Watson que pasará por Sharlinton antes de que nosotros lleguemos allí desde el momento en que dejamos atrás la cuesta ya no pudimos volver a ver el vehículo pero nos apresuramos hacia allí a tal velocidad que mi sedentaria vida empezó a delatarme y me vi obligado a quedarme rezagado Holmes sin embargo siempre estaba en forma pues tenía inagotables reservas de energía nerviosa de las que echar mano no redujo ni un instante la velocidad de su paso hasta que de repente cuando estaba a cien yardas por delante de mí se detuvo y vi que se llevaba la mano a la cabeza con un gesto de pena y desesperación en ese mismo momento un coche con el caballo a medio galope y las riendas colgando apareció a doblar la curva de la carretera y avanzó traqueteando velozmente hacia nosotros demasiado tarde Watson demasiado tarde escamó Holmes mientras corría sin resuello a su lado lo idiota que he sido al no pensar en el tren anterior esto es un secuestro Watson un secuestro un asesinato solo Dios lo sabe bloquee la carretera pare el caballo así está bien ahora suba deprisa y veamos si puedo remediar las consecuencias de mi estupidez saltamos al interior del coche y Holmes después de dar la vuelta con el caballo le propinó un seco latigazo y regresamos como una exhalación por la carretera cuando dimos la curva todo el techo de carretera entre la mansión y el páramo estaba despejado agarré a Holmes del brazo ese es el hombre dije sin resuello se aproximaba hacia nosotros un ciclista solitario tenía la cabeza bajada y los hombros alzados mientras ponía cada ápice de energía que tenía en los pedales iba a una velocidad de profesional de repente levantó su cara barbuda nos vio acercarnos a él y frenó saltando de su bici esa barba negra como el carbón contrastaba de manera extraña con la palidez de su cara y sus ojos estaban brillantes como si tuviera fiebre se nos quedó mirando a nosotros y al coche entonces abrió los ojos con asombro oiga deténganse ahí gritó mientras agarraba su bicicleta para bloquearnos el paso de dónde han sacado este coche que frene hombre chilló al tiempo que sacaba una pistola de su bolsillo que frene le digo por dios que le meto una bala a su caballo Holmes tiró las riendas a mi regazo y se bajó y se bajó de un salto del carro usted es el hombre al que queríamos ver dónde está la señorita Violeta Smith dijo en esa forma de hablar rápida y clara que tenía eso es lo que les estoy preguntando están en su coche deberían saber dónde está nos hemos encontrado el coche en la carretera no había nadie en él conducíamos de vuelta para ayudar a la joven dama santo cielo santo cielo qué voy a hacer ahora escamó el desconocido en un rapto de desesperación la han raptado ese desalmado de Wheatley y el cura sinvergüenza vengan hombre vengan si de verdad son sus amigos quédense conmigo y salvémosla aunque tenga que dejarme el pellejo en charlington wood corrió como un loco con su pistola en la mano hacia un hueco en el seto Holmes lo siguió y yo tras dejar al caballo pastando junto a la carretera seguía Holmes por aquí es por donde atajaron dijo señalando las huellas de varios pies en el camino embarrado vaya panese un momento ¿quién está en el arbusto? era un tipo joven de unos 17 años vestido como un mozo de cuadra con pantalones de cuero y polailas estaba tendido boca arriba con las rodillas flexionadas y un terrible corte en la cabeza un vistazo de su herida me dijo que no había traspasado el hueso ese es Peter el mozo exclamó el desconocido él conducía el coche los muy animales lo han quitado de en medio y lo han apuñalado dejémosle tumbado no podemos hacer nada por él pero es posible que salvemos a la muchacha del peor destino que puede acontecerle a una mujer corrimos frenéticamente bajando por un sendero que serpenteaba entre los árboles habíamos alcanzado los arbustos que rodeaban la casa cuando Holmes frenó no han ido a la casa aquí hay huellas a la izquierda aquí junto a las matas de laurel a lo que decía yo mientras hablaba un agudo alarido de mujer un grito que temblaba con enanjenado horror estalló desde el espeso y verde grupo de arbustos que había enfrente de nosotros terminó de repente en su nota más alta quebrándose ahogado por aquí por aquí están en la bolera exclamó el desconocido precipitándose a través de los arbustos qué canallas qué cobardes síganme caballeros demasiado tarde demasiado tarde maldición nos metimos de repente en un precioso claro cubierto de césped y rodeado por viejos árboles en el lado más alejado de este bajo la sombra de un poderoso roble había de pie un extraño grupo de tres personas una era una mujer nuestra clienta casi desmayada con un pañuelo en la boca en frente de esta se encontraba un joven cruel de rostro vasto con un bigote pelirrojo las piernas con polainas bien separadas un brazo en jarras el otro blandiendo una fusta todo en su postura evocaba un bravucón victorioso entre ellos un hombre mayor de barba gris que llevaba un sobrepelliz corta sobre un traje ligero de algodón que aparentemente acababa de concluir un servicio oficial puesto que se metía en el bolsillo el libro de oraciones cuando aparecimos y le daba al siniestro novio una palmada en la espalda como muestra de felicitación jovial los han casado exclamé con voz entrecortada vamos quitó nuestro guía vamos cruzó el césped corriendo con Holmes y conmigo pisándole los talones mientras nos acercábamos la dama se tambaleaba contra el tronco del árbol para apoyarse Williamson el antiguo pastor nos hizo una reverencia con fingida cortesía y el matón de Budde se acercaba con una carcajada salvaje y exultante puedes quitarle la barba Bob dijo que te conozco vaya tú y tus compadres habéis llegado justo a tiempo para permitirme presentaros a la señorita a Budde la respuesta de nuestro guía fue singular se arrancó la barba oscura con la que se había disfrazado y la tiró al suelo dejando al descubierto una cara alargada cetrina y rasurada bajo ella entonces levantó su revólver y apuntó al joven rufián que estaba avanzando hacia él con la peligrosa fusta que blandía en la mano sí dijo nuestro aliado soy Bob Carruthers y vengaré a esa mujer aunque me cuelguen ya te advertí de lo que harías y volvías a molestarle y por Dios que cumpliré mi palabra llegas demasiado tarde es mi esposa no tu viuda su revólver restalló y vi la sangre salida borbotones de la pechera del chaleco de Budde se dio la vuelta con un grito y se cayó de espaldas y después su espantosa y roja cara se transformó en una palidez terrible y con manchas el anciano todavía vestido con su sobrepelliz prorumpió en una sarta tal de escenas blasfemias como yo nunca había oído y sacó su propio revólver pero antes de que pudiera levantarlo estaba en el punto de mira del cañón del arma de Holmes ya basta dijo mi amigo con frialdad dejen el suelo esa pistola Watson recójala en cañón le leen la cabeza gracias usted carrucer deme ese revólver aquí se ha acabado la violencia vamos entréguemela pero entonces quien es usted me llamo serlo ¡santo cielo! ha oído hablar de mí por lo que veo representaré a la policía oficial hasta su llegada ¡eh tú! le quitó un muchacho asustado que había aparecido en el borde del claro ven aquí lleva esta nota tan rápido como puedas a Farga garabateo unas palabras en una hoja de su libreta dásela al superintendente de la policía hasta que venga debo mantenerlos personalmente bajo mi custodia la personalidad fuerte y autoritaria de Holmes dominaba la trágica escena y todos éramos por igual marionetas en sus manos Williamson y Carrucer se vieron a sí mismos transportando a Budley dentro de la casa y yo le di mi brazo a la aterrada chica el herido estaba tendido en su cama y a petición de Holmes lo examiné luego le entregué mi informe en el antiguo comedor adornado con tapices que era donde Holmes se encontraba con sus dos prisioneros delante vivirá dije cómo escamó Carrucer levantándose de un salto de su silla iré arriba y acabaré con él antes que nada me está contando que esa chica ese ángel ha de estar atada a Jack Budley y el animal de por vida no es necesario que se preocupe por eso dijo Holmes hay dos buenas razones por las que de ninguna manera sería su esposa en primer lugar no nos arriesgamos al cuestionar el derecho del señor Williamson a celebrar un matrimonio he sido ordenado y también secularizado una vez que se es partor se es para siempre no lo creo que me dice de la autorización teníamos una autorización para el matrimonio la tengo aquí en mi bolsillo entonces la han obtenido mediante un ardil pero sea como sea un matrimonio fortoso no es un matrimonio sino un delito muy grave como descubrirá muy pronto tendrán tiempo para meditar a fondo sobre el tema durante los próximos diez años poco más o menos a menos que me equivoque con respecto a usted Carlos Zers hubiera hecho mejor en mantener guardada su pistola en el bolsillo empiezo a creerlo así señor Holtz pero cuando pensé en todas las preocupaciones que había tomado para proteger a esa chica porque la amaba señor Holtz y es la única vez que he querido a alguien me volvió loco el pensar que estaba en poder del mayor animal y matón de Sudáfrica un hombre que es considerado un demonio de Kimberly a Johannesburgo vaya señor Holtz le costará creerlo pero desde el momento en que esa chica fue empleada mía ni una vez la he dejado pasar por delante de esta casa donde sabía que estos granujas estaban escondidos sin seguirla con mi bicicleta solo para ver que no le sucedía nada malo mantenía la distancia con ella y me ponía una barba para que no me reconociera porque es una chica buena y valiente y no hubiera permanecido en su empleo mucho tiempo si hubiera querido que la estaba siguiendo por las carreteras de la región ¿por qué no le habló de ese peligro? porque por eso mismo me hubiese dejado y no podía soportar enfrentarme a eso o cuando no me amara para mí significaba mucho poder ver su delicada silueta por la casa y oír el sonido de su voz bueno repliqué usted le llama a eso amor señor Carrocer pero yo lo llamaría egoísmo es posible que ambas cosas vayan de la mano en cualquier caso no podía dejarla ir además con esa pandilla rondando era bueno que tuviera a alguien cerca para cuidar de ella entonces cuando llegó el cable supe que pronto entrarían en acción que cable Carrocer cogió un telegrama de su bolsillo este dijo era breve y conciso ha muerto el viejo pues sí dijo Holmes creo que ya entiendo cómo se desarrollaron las cosas y puedo entender cómo este mensaje les había puesto en una encrucijada pero mientras esperamos podía usted contarme lo que pueda el viejo reprobó con la sobrepelliz prorumpió en un torrente de insultos cielos dijo si te chivas de nosotros por carrucer me ocuparé de ti como te has ocupado de Jack Bulley puedes gimotear sobre la chica todo lo que quieras porque eso es asunto tuyo pero como pongas a este madero de paisano en contra de tus compadres recibirás el peor jornal que hayas tenido en tu vida no es necesario que su reverencia se altere dijo Holmes encendiéndose un cigarrillo tiene el caso muy claramente en contra y todo lo que quiero saber son unos pocos detalles por curiosidad personal sin embargo si hay algún inconveniente en que me lo cuente lo haré yo y así verán hasta qué punto tienen alguna posibilidad de guardar sus secretos en primer lugar en este juego tres de ustedes proceden de Sudáfrica usted Williamson usted Carrucer y Woodley mentira número uno dijo el anciano no había visto a ninguno de esos dos hasta hace dos meses y no he estado en África en mi vida así que chúpate esa y vuelve por otra señor me tome en todo Holmes lo que dice es cierto dijo Carrucer bueno bueno dos de ustedes vienen de allí su reverencia es nuestro artículo nacional habían conocido a Ralph Smith en Sudáfrica tenían razones para creer que no viviría mucho tiempo descubrieron que su sobrina heredaría su fortuna muy bien ¿verdad? Carrucer se sintió y Williamson soltó un taco era su pariente más cercano sin duda y se enteraron de que el viejo no haría testamento no sabía leer ni escribir dijo Carrucer así que vinieron ustedes dos y buscaron a la chica la idea era que uno de ustedes se casaría con ella y el otro tendría una parte del botín por alguna razón Woodley fue escogido como marido ¿puedo saber por qué? la jugamos a las cartas en el viaje ganó él ya veo puso a su servicio a la joven dama y entonces Woodley había de hacerle la corte ella reconoció en él al animal borracho que era y no quería tener nada que ver con él entre tanto su proyecto había quedado muy trastocado por el hecho de que se había enamorado de la dama no podía soportar por más tiempo la idea de que le perteneciera a ese rufián no santo cielo no podía tuvieron una disputa él lo dejó hecho una furia y empezó a hacer sus propios planes independientemente de usted me parece a Williamson que no hay mucho que podamos contarle a este caballero exclamó Carrucer riendo amargamente sí nos peleamos y me tumbó se la devolví de todas formas luego lo perdí de vista eso sucedió cuando se juntó con este cura proscrito aquí presente me enteré de que se habían establecido juntos en este lugar en el trayecto que debía hacer para ir a la estación estuve pendiente de ella después de saberlo porque era consciente de que había algo perverso en el aire los vigilaba de vez en cuando porque estaba deseando saber detrás de qué andaban hace dos días Budley apareció en mi casa con este cable que indicaba que Ralph Smith había muerto me preguntó si cumpliría el trato dije que no me preguntó si me casaría con la chica y le daría una parte le dije que lo haría de buena gana pero que no me aceptaría me respondió casémosla primero y después de una semana o dos puede que lo vea todo un poco distinto le dije que no quería tener nada que ver con un acto violento así que se marchó echando pestes como el sinvergüenza que es y jurando que ya lo haría él me iba a dejar este fin de semana y había adquirido una calesa para llevarla a la estación pero estaba tan tranquilo que la seguía en mi bicicleta sin embargo me sacó ventaja y antes de que pudiera alcanzarla el daño ya estaba hecho la primera noticia la tuve al verlos a ustedes dos haciendo el camino de vuelta en su coche Holmes se levantó y lanzó la colilla de su cigarrillo a la chimenea he estado ciego Watson dijo cuando me informó de que creía haber visto al ciclista ajustándose la corbata entre los matorrales solo con eso debería haberlo deducido todo sin embargo podemos felicitarnos por un caso curioso y en algunos aspectos único veo a tres policías en el camino de acceso y me alegra comprobar que el mozo de cuadra puede seguirles el paso así que es probable que ni él ni el interesante novio hayan quedado permanentemente malparados por sus aventuras matutinas creo Watson que en su calidad de médico podría presentarle sus respetos a la señorita Smith y decirle que si está suficientemente recuperada nos encantaría escoltarla hasta la casa de su madre si no está lo bastante repuesta descubrirá que una insinuación acerca de que estamos a punto de telegrafiar a un joven ingeniero a la Smithland es probable que culmine el tratamiento respecto a usted señor Carlser creo que ha hecho lo que ha podido por enmendar su participación en una trama diabólica esta es mi tarjeta señor y si mi testimonio puede serle de ayuda en su juicio estaría a su disposición con el ajetreo de nuestra incesante actividad a menudo me ha resultado difícil como el lector probablemente ha observado redondear mis historias y dar esos detalles finales que los curiosos podrían desear cada caso ha sido el preludio de otro y una vez acabada la crisis los actores salen para siempre de nuestras ocupadas vidas encuentro sin embargo una breve nota al final de mis manuscritos concernientes a este caso en la que dejé constancia de que la señorita Violet Smith heredó una gran fortuna y que ahora es la esposa de Cyril Morton el socio más antiguo de Morton & Kennedy los célebres electricistas de Westminster Williamson y Woodley fueron procesados por secuestro y agresión el primero se llevó siete años y el último diez acerca del destino de Carrucer no tengo constancia pero estoy seguro de que su agresión no sería vista con muy malos ojos por el tribunal dado que Woodley tenía reputación de ser un rufián de los más peligrosos y me imagino que unos pocos meses serían suficientes para satisfacer las exigencias de la justicia curiosidades y anécdotas curiosidades y anécdotas hay muchas y aquí las compartimos del pequeño libro de las grandes anécdotas de Gregorio Doval dos emprendedores y empresarios 118 y 119 durante la primera guerra mundial un periódico publicó ciertos editoriales en los que decía que Henry Ford era un pacifista ignorante Ford los demandó por injurias en el juicio los abogados del periódico trataron de demostrar que si bien tenía una preparación muy especializada en su sector Ford en realidad carecía de conocimientos generales y para demostrar que era un ignorante le hicieron una serie de preguntas del tipo ¿quién fue Benedict Arnold? o ¿cuántos soldados británicos se enviaron a América para sofocar la rebelión de 1776? en respuesta a la última pregunta Ford respondió no sé el número exacto de soldados británicos enviados a América pero he oído decir que era un número considerablemente mayor del que regresó ya en el ambiente previo a la segunda guerra mundial los vínculos de Henry Ford con Hitler y el apoyo a las ideas nazis nunca se le perdonarían al creador del imperio del automóvil se le acusó de hacer propaganda de antisemitismo en Estados Unidos desde las páginas de su periódico Turborn Independent además Ford apoyó al partido nacional socialista alemán durante la segunda guerra mundial y su fábrica en Francia produjo automóviles y motores de aviones que se vendieron al ejército de la Wehrmars y mañana seguimos con más curiosidades y anécdotas ¿te apuntas? pues te espero mis conversaciones matutinas con el tío del espejo enciende la luz del cuarto de baño y ahí está como cada día el tío del espejo buenos días tío buenos días José mira tío un día un amigo se presentó a un trabajo pero el encargado de hacer la entrevista no le gustó el aspecto que traía su traje estaba viejo y reído aunque su aspecto era pulcro le dijo que de esa manera vestido le iba a resultar difícil encontrar empleo que debía cuidar su ropa y llevar un traje en condiciones el solicitante le dijo si tuviera trabajo podría comprarme otro traje pero lo primero es comer y eso me cuesta mucho trabajo y ayuda de la familia inclusive ¿y qué pasó? que el señor lo empleó y le pidió disculpas aunque eran personas con sentido común pero cada vez menos esperemos que duren sí como las pidas de Uracel que duran y duran mientras duran eso ya es un chiste pero pega como el pegamento y medio siempre me gustó ese nombre no lo entendí nunca José ni yo pegaba ¿y qué? ¿y medio más? o algo así vamos tío el balcón nos espera vamos y hasta aquí el programa de esta noche que espero que haya sido como siempre espero de vuestro agrado música palabras buenos sentimientos es lo que tendrá el de mañana que ya estoy preparando o voy a empezar a preparar con mis amigos los gnomos brujas fantasmas y gigantropos y con todo eso unido intentaré acompañarte en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano eso será si Dios lo permite a las 12 en punto de la madrugada hora española una hora menos en las islas canarias si deseas acompañarme yo te voy a estar esperando en la hora bruja en la hora mágica con la puerta de la cueva abierta los pubs colocados la música suave y la luz tenue y me deseo el mismo de siempre que a pesar de todo y de todos seas feliz hasta mañana si Dios quiere mis abierta mi abierta mi abierta 品 y mi abierta y